¡Listo chicos! Estoy de regreso para nuestra clase de español. El día de hoy vamos a armar nuestras oraciones o enunciados. Recuerden, estos son los que empiezan con rojo y terminan con punto final y son un conjunto de palabras con una idea completa. Estamos trabajando con nuestra consonante Q de sonido de queso, quince, quinqué, raqueta y la tenemos también en cursiva. Recuerden que para que esta funcione debe de llevar la letra U. Debe de llevar la letra U y solo trabaja con dos vocales, con la E y con la I. ¿Correcto? Que suena que, 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 correcto chicos. Ustedes ya se habrán dado cuenta, ya habrán encontrado más palabras con esta consonante. Porque recuerden que todos los días debemos estar leyendo palabras, denunciados, un cuento, una revista, el periódico, lo que ustedes quieran. Lo importante es estar leyendo, 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 todos, todos los días. Eso nos va a ayudar para seguir avanzando con nuestro proceso de la lectura y de la escritura. Es muy importante. Recuerden, ustedes deciden qué leer. ¿Para qué? Para que les guste, para que les agrade. Esto nos ayuda para ampliar más nuestro vocabulario y a mejorar nuestro lenguaje, a nuestra imaginación, a la creatividad y aparte fomentamos el hábito de la lectura. Por eso es muy importante leer lo que ustedes más les gustan. ¿Correcto chicos? Entonces, vamos a dar inicio a nuestras oraciones. Recuerden, aquí es donde ya se juntan todas, todas nuestras consonantes que hemos estado trabajando. Para que estas funcionen, es importante que nosotros pongamos nuestros puntos de separación para que se lea mejor. ¿Sí? Es muy, muy, muy importante. Inicia con rojo y terminamos con nuestro punto final. ¿Sí? Esas son nuestras oraciones. Y pueden ser puras palabras o podemos tener también dibujos que también se leen. ¿Ok? Entonces, vamos con nuestro primer enunciado y nos dicen, Chema es un químico. Chema es un químico. Ese sería nuestro primer enunciado. Vamos con el segundo enunciado. Recuerden, aquí ya van mezcladas todas, todas nuestras consonantes vistas. Por eso es importante que todos, todos los días estemos repasando para que cuando lleguemos a esta etapa o cuando estemos utilizando nuestro libro de juguetes a leer, el manual, podamos realizar nuestras actividades. ¿Ok? Y listo, ponemos nuestro punto final. Y entonces dice, Ida come quesadillas. Ida come quesadillas. Y esas serían nuestras dos oraciones que sacamos con nuestra consonante Q. Sonido Q, 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 Q. De queso. Quince. Necesitamos que lleve la letra U para que pueda funcionar. Y tenemos acá, VINQUE, RAQUETA. Y la tenemos en cursiva. Después, nos vamos a ir a nuestro libro de juguemos a leer, el de lectura. En donde vamos a buscar la página. Cuarenta y todos van a realizar la lectura y me van a mandar su video de Eviden. Es muy importante. ¿Qué es esto? Q mayúscula, Q minúscula, Q mayúscula en cursiva, Q minúscula en cursiva. Q, Q, Q. Voy a leer mis palabras, voy a leer mis enunciados. Después, le voy a dar vuelta a esta hoja, página cuarenta y tres, y también la voy a resolver. Dice, Escribe el número de la oración en el recuadro que la ilustra. Ejemplo. Número uno. El ratón mira un queso. Yo voy a buscar en donde el ratón esté mirando el queso y voy a colocar el número uno, que fue la que leí. Ustedes van a leer los demás y van a colocar el número donde corresponda. ¿Correcto? Entonces, de aquí van a hacer su lectura, que me la mandan como evidencia, Y también vamos a realizar esta actividad de la página cuarenta y tres. ¿Correcto? Y como todos los días, recuerden nuestro repaso. Es muy, muy importante que todos, todos los días estemos repasando. Esto nos va a ayudar muchísimo para tener nuestras consonantes presentes. Es muy importante tenerlas bien reforzadas, por eso todos los días nuestro repaso. Así que vamos a dar inicio. M de mamá, sonido m, ma, me, mi, mo, mu, mayúscula y minúscula. S de silla, sonido s, a, te, y, to, su, mayúscula y minúscula. L de lápiz, sonido l, la, le, li, lo, lu, mayúscula y minúscula. T de Tortuga Sonido C, C, T, T Mayúscula y minúscula R de Rana Sonido R, 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 R Mayúscula y minúscula P de Papá Sonido P, P, P Cook Mayúscula y minúscula N de Niño Sonido Na, ne, ni, no, no maiúsculo minúscula C de coche, de carro sonido K, K, K K, K, Q trabajó solo con 3 vocales D, sonido fuerte D, de dado sonido Da, D, D, O maiúsculo minúscula D, de parca sonido B 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 J, de Jirafa. Sonido ch-ch-ch. Cha-j-j-j-j-jo. J, mayúscula y minúscula. Eñ, de Moño. Sonido niñ, niñ, ña, ñ, ñ, ño, ñu, mayúscula y minúscula. Sonido suave, de la letra R. Suavecito suena. O-ra-ra-ra-ra-re-ri-ro-ru. De Peyo. G, de Gato. Gato, sonido h, g, g, u, gu, gu, mayúsculas y minúsculas. Tres vocales con sonido fuerte también. H de helado, esta no tiene sonido, este es múdica. A, E, I, O, U, mayúscula y minúscula. Che de chan, sonido ch, 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 cha, che, chi, cho, chu, mayúscula y minúscula. Doble L de lluvia, sonido ll, 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 mayúscula y minúscula. I, Q de queso, sonido c, 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 que, qui, que, qui, mayúscula y minúscula. Solo dos sílabas. Correcto chicos, es muy importante todos, todos los días nuestro repaso. Y nos vamos a ir a nuestro engargolado de grafomotricidad y vamos a buscar la página que corresponde. Es esta que tenemos aquí. Luna, luna, tenemos aquí lunas, ¿ok? Recuerden, vamos a remarcar todas nuestras hormiguitas. La podemos hacer con lápiz o con color, pero después las vamos a colorear, ¿correcto? Le marco bien mis hormiguitas, le marco bien mis hormiguitas, teniendo todo mi brazo, antebrazo, que gira la muñequita, y no aprieto, ni dedos, ¿ok? El día de hoy vamos a trabajar con nuestra pelotita. Ya lo saben. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy con nuestra pelotita? Igual vamos a empezar con nuestros ejercicios. Estiro, hacia abajo, regreso, hacia arriba. 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 Lo voy a hacer con la otra manita. Igual. Estiro, hacia abajo, regreso, hacia arriba. Estiro, hacia abajo, regreso, hacia arriba. Estiro, hacia abajo, regreso, hacia arriba. ¿Y qué vamos a hacer? Esta actividad ya la habíamos hecho, la vamos a volver a repetir. Vamos a necesitar un aro, un aro. Si ustedes ya tienen uno en casa, ¡qué padrísimo! Y si no, con un pedacito de cartón podemos realizar un aro. Yo lo voy a pegar aquí ahorita en mi pistarrón para que ustedes vean lo que vamos a realizar. ¿Ok? Tengo mi circulito con mi canasta de básquetbol. Entonces, voy a tener yo mi pelota y voy a tratar de que entre. Entonces, voy a tener mi pelota y voy a tratar de que entre. ¿Ok? Así lo voy a hacer varias veces. Pelota, bota y hacia adentro. Otra vez. Pelota, bota, hacia adentro. Última vez. Pelota, bota, hacia adentro. ¿Correcto, chicos? Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy en nuestra clase de español. Yo les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, pórtense bien y nos estamos viendo mañana, chicos. ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡Gracias!